Algo raro me estaba pasando en el hotel, estaba solo Tan solo como un hombre a veces se ve de estar Sabía que casa, mi casa, estaba lejos, lejos, lejos de todo Y faltaba poco para subir otra vez a tocar Y tal vez no tuve nada más de vernos de estar con ustedes Y quedé solo en mi cuarto Leyendo que un ave que duele no muere en luz Gracias por ver el video